¿Has chequeado los últimos descubrimientos de la ciencia espacial? No sabes, resulta que es muy probable que hayamos tenido un noveno planeta en nuestro sistema solar. Y no, no es Plutón. Será un tal planeta X, 20 veces más grande que la Tierra, y que tarda unos 20.000 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Alucinante, ¿no? Y no es todo. También encontraron el sistema solar más grande del universo conocido hasta ahora. Pero lo más interesante es que solo tiene un planeta que está separado de su Sol por más de un billón de kilómetros. ¿Qué más encontraremos allá afuera? Bicósmica.